Aquí adentro está calientito. Esperaba que lo notara. Bueno, definitivamente no es la suite presidencial, pero tiene todo lo necesario. Entonces, no digas nada. No, no, no. Roberto. Espera tantito, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Deja eso, eso no importa. ¿En qué estábamos? Te dije que lo dejaras. Ay, discúlpame, Roberto. ¿Qué es esto más grande de lo que es?